La misteriosa desaparición del barco boliviano Carmen 1, en cercanías de Cartagena, Colombia, mantiene en vilo las autoridades colombianas. Los hallazgos de los últimos días dejaron claro que el misterio aumenta frente a los hechos que rodearon la llamada auxilio de la nave y su posterior desaparición. Unidades de la Armada de Colombia encontraron flotando la radiobaliza del barco, un transmisor que sirve para orientar a las autoridades en casos de emergencias. La ayuda de radio corresponde al número de identificación de la embarcación boliviana Carmen 1, que completa 10 días desaparecida, con 10 tripulantes a bordo, 9 de ellos colombianos. Las autoridades manejan tres hipótesis al tiempo que continúan la búsqueda del barco, aunque con el paso de las horas se pierde la esperanza de hallar el barco floteo. En las últimas horas, unidades de la Armada de Colombia ubicaron el equipo tipo radiobaliza, conocido como EPIR, elemento que es activado para casos de emergencia en embarcaciones, emitiendo señales intermitentes que permiten la ubicación del objetivo. Pese a encontrarse el equipo flotando en el mar, no se obtuvieron resultados relacionados con la ubicación de la motonave Carmen 1. Durante los patrullajes, las unidades de superficie hallaron elementos flotantes, como termos, que harían parte de la carga que transportaba el buque de bandera boliviana. Los barcos colombianos encontraron otros objetos en el mar Caribe perteneciente a la nave desaparecida. Desde la tarde del jueves 21 de enero, cuando la Estación de Control de Tráfico Marítimo y Fluvial San José recibió el llamado de alerta por parte de la Agencia Marítima de la Motonave, la Dirección General Marítima, a través de la Capitanía Puerto de Cartagena, inició las coordinaciones para la búsqueda de la embarcación Carmen 1, señaló la Armada Nacional a través de un comunicado. Información de la Armada de Colombia recoge que, al conocerse la última posición en aguas colombianas a 60 millas, unos 96,5 kilómetros de Cartagena, la autoridad marítima dio aviso a todas las embarcaciones mercantes que se encontraban en el área con el fin de localizar la motonave. Acción replicada por las Capitanías de Puerto del Litoral Caribe colombiano. Gracias por ver el video.